Buenas gente bonita, gracias por estar siempre aquí pendiente de las noticias. Apoyando siempre a este su canal. Dios los bendiga muchísimo a todos ustedes. Empecemos de una vez con las noticias de hoy. Hoy les traemos malas noticias y es que la pandemia del COVID-19 está creciendo cada vez más y más. Venezuela alcanzó los 100 fallecidos y también sumó 10.428 casos. Así es como lo han escuchado familia. Y estamos orando por nuestros hermanos y hermanas de Venezuela para que Dios los libre de esa plaga. La vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, informó que el país latinoamericano hay cuatro nuevos fallecimientos por el COVID-19. Y volvió a culpar al vecino país de Colombia, igual que Nicolás Moros, que siempre dice que el presidente colombiano Iván Duque es el que ha invadido el país con los infectados, enviándolos hacia Venezuela y así creciendo los casos de contagiados más y más. La funcionaria chavista dijo que el virus está en las calles esperando a que las personas vayan a él y pidió que se queden en casa. Usar la mascarilla y lavarse las manos mucho, constantemente. Y señaló que Colombia es una amenaza grande y peligrosa para el sistema sanitario del país caribeño y que desde Bogotá han ingresado a Venezuela de 3.500 personas contagiadas, más a los que infectan al entrar al país. Seguiremos orando por nuestra familia venezolana, para que Papito Dios los libre de esa plaga. Hola, bienvenidos. Dios los bendiga mucho. Te invito a que te suscribas a este tu canal informativo, para que estés enterado de las últimas noticias de Venezuela y del mundo. He escuchado por ahí que los likes ayudan a que el video llegue a más personas. Y por esta razón les pido que si les gusta el contenido del video, nos regalen un like. Para que el video llegue a más personas que también como nosotros están apoyando la libertad de Venezuela. Bueno mi gente bonita, hasta aquí la información de hoy. Nos vemos en un próximo encuentro. Chau, chau.